Alrededor de 800 personas se reunieron en la playa Aguadulce en Chorrillos para conmemorar el retorno del ejercicio físico presencial en los gimnasios. Después de dos años retomamos el ejercicio presencial y esperamos que a partir de ahora en adelante la gente entienda que la salud es lo que más va a aportar a sentirse bien, a tener la energía arriba, a sentirse bien saludable. Enrique Mosquera, licenciado en educación y entrenador en este evento, indicó la importancia de la actividad física y la alimentación balanceada, sobre todo en estos días de pandemia. Para poder tener calidad de vida lo importante es que tú puedas concentrar actividad física o ejercicio más alimentación saludable. De hecho el 65% de los resultados está en la buena alimentación, un 20% está en la actividad física y el resto es descanso. Entonces recomendamos que la gente pueda combinar de acuerdo a lo que su nutricionista le indique una práctica de actividad física saludable con una buena alimentación. Andrea Luna, actriz y modelo, quien también realiza actividad física, destacó las bondades de los ejercicios, sobre todo porque según las últimas cifras del INEI, más del 20% de peruanos mayores de 15 años padece de sobrepeso. Creo que eso es un problema en todo el mundo, la obesidad y la cantidad de muertes por obesidad, porque generan otras enfermedades. Entonces creo que hacer deporte, llevar una vida sana, tomar agua, mucha agua, moverse de su casa, salir a correr, definitivamente es una gran opción para empezar. Mantenerse en un peso saludable no es el único beneficio. La mejora de la circulación y el descenso del colesterol también lo son. Te cuento, yo estaba con un colesterol alto y al hacer ejercicios y alimentarme bien logré equilibrarlo y me siento mejor. Cero dolor de cabeza, aparte también interactúa, socializa. El evento culminará este sábado. Durante nuestra estadía aún seguían llegando aún más personas para participar.